Por el plan perfecto, por el plan hermoso que tenías para mí, para cada uno de mis hermanos, para que no muriésemos en el pecado y en el infierno, sino que nos levantásemos y muriésemos en hombres y mujeres que te servimos, hombres y mujeres que te buscamos, hombres y mujeres que clamamos al Dios vivo, hombres y mujeres que logran sus rodillas delante de aquel que así lo necesitará. Y en este día podemos decir, el gran yo soy, es el que está con nosotros. Aleluya, el que ha resucitado, el que ha resucitado para darnos vida, para darnos salud física, emocional, espiritual. Aquel Jesús que una vez estuvo muerto y el diablo estaba perdido por eso, pero, oh, aleluya, cumpliendo la palabra que le había dicho, resucitaré. Aleluya, el que nos envía, se levantó en los cuantos. Y esa es mi historia, y esa es nuestra victoria. Yo puedo mirar al Señor y decirle gracias, gracias, gracias. Gracias por esa victoria, gracias por esa victoria, señores. Gracias por lo que has hecho en la cruz, gracias por lo que has hecho en la resurrección, y gracias por lo que estás haciendo hoy día. Aleluya. Y en esta mañana, mi hermano y mi hermana, el poder de la resurrección está por nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de la tumba está aquí por nosotros. Y poderoso para sanar, para libertar, para hacer una obra en su pueblo. No importa cuál necesidad traído, cuál es tu necesidad, pero en esta mañana, tú puedes acudir a Cristo Jesús. Y decirle, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi necesidad. Aleluya. A uno que nos está viendo a través de las redes sociales, cuál sea tu necesidad, tú puedes acercarte a Cristo Jesús. Quieres encontrar la paz, el consuelo, la solución para tu vida. Puedes refugiarse en los brazos de aquel que te ha amado hasta tal punto que cremos su vida por ti. Puedes refugiarse en los brazos de esa vida. Esa vida que te da vida a ti. Aleluya. Y hoy puedes atestarse en un aclamo nuevo. Puedes ser tratado y sanado. Estás emocionalmente mal. El Dios de tu poder te puede restaurar. En esta mañana puedes aferrarte y confiar que hay solución para tu vida. Y para nosotros, iglesia, cada momento podemos entender que el Dios poderoso está con nosotros. Amén. Es que es preparar un ser, un ser, un ser, un ser de salvación. Está hoy con nosotros. Por eso en esta mañana, si estás enfermo, pon tus manos ahí sobre la enfermedad. No importa cuál sea. Y confía el poder de la resurrección que le lanzó a Cristo Jesús en los muertos. Hoy está aquí para traerte sanidad. No importa cuál sea la enfermedad. En el nombre de Jesús, le echamos fuera toda la enfermedad. Todo el malestar en el cuerpo. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, declaramos libertad y sanidad. En el cuerpo, de la punta de los cabellos a los pies. No importa si es en los sobranos internos o internos. Donde sea, pero en esta mañana, el poder sanador está aquí. O vallada de Jesucristo. Hemos sido curados. ¡Aleluya! Que hay problemas emocionales. En esta mañana, iglesia, Dios te toca. Dios quita la malgura. Dios quita la tristeza. Dios quita ese sentimiento que te está aburriendo. Para darte libertad. Para darte libertad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el Señor dice en su palabra. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Para darte el fin que yo tengo. Y que nosotros esperáis. ¡Aleluya! Por eso esa es nuestra confianza. Esa es nuestra seguridad. ¡Aleluya! Y toda emoción, todo problema, toda situación. Ahí están las manos del Señor. No importa, cuáles circunstancias sean. No importa qué es lo que está pasando por su corazón. Pero esta mañana el Señor te trae paz. El Señor quita la malgura. El Señor quita esa tristeza en tu vida. El Señor te trae paz, te trae gusto, te trae alegría. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta es nuestra confianza. ¡Aleluya! ¡Y en realidad! Cuando tú y yo nos aferramos al Señor. ¡Aleluya! Cuando tú y yo nos aferramos al Señor. Él hace la obra crementa. ¡Aleluya! Porque Él te ama, mi hermano y mi hermana. Él te ama, mi hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por la obra en la cruz. Gracias por el poder que tienes tú para con nosotros. Señor, cómo no amarte. Cómo no bendecirte. Cómo no adorarte, Señor. ¡Aleluya! Señor, gracias, gracias, gracias. Y por este poder de resurrección, hoy podemos mirar al futuro y decir, tú tienes control de todas las cosas, Señor. Tú tienes control. Si hay problemas económicos en esta mañana, aférrate al Señor. Porque Él te abre la ventana de los cielos. Él abre la ventana de los cielos sobre su pueblo. Porque su poder es real. ¡Aleluya! Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Su pueblo te glorifica, Señor. Y en este día podemos decirle que esa gracia que levantó a Cristo Jesús, ahora en nosotros. ¡Aleluya! Ahora en nosotros. El cordero que fue morado en una cruz vivo está. ¡Aleluya! El cordero ha resucitado y esa es nuestra victoria. ¡Aleluya! Cierra tus ojos por un momento. Señor, tan agradecidos estamos a ti por tu obra tan grande. Señor, y en esta mañana juntos estamos para ver tu palabra escrita. Entendiendo y sabiendo, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Y que tu poder no tiene límites. Y en esta mañana, Señor, queremos estar con corazón dispuesto, mente, Señor, y espíritu abierto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, seguimos en tu presencia y seguimos siendo ministrados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, gloria al Señor. Yo te invito a que hablas tu Biblia en Primera de Corintios 15, capítulo 15. Y mientras tanto, mientras usted busca la Biblia, yo le cuento que el pastor manda saludos. Está en Cádiz predicando y está haciendo de bendición en aquel lugar. Así que reciba los saludos también. Amén. ¿Tiene Primera de Corintios 15, 14? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos ya los falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí fue un momento. Queridos, cuando la palabra de Dios nos está hablando, y posiblemente a muchos les suena hasta complicado poder llegar a entender lo que está diciendo, nos está diciendo que si nosotros decimos creer en Cristo y realmente nosotros no creemos en la resurrección, de nada nos va. Hoy día hay mucha gente que se le ha dado de religiosos y súper religiosos y también de proclamar en un camino hacia la verdad. Y ha muerto y su cuerpo ha seguido en la tumba. Pero queridos, Cristo Jesús ha muerto y ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Hoy quiero hablar sobre el mayor compendio de amor que puede existir. Cuando nosotros decimos que es un compendio, estamos hablando de que significa una síntesis, un resumen. Y hoy le quiero hacer una síntesis, un resumen, dentro de lo limitado que como ser humano podemos hacerlo, de lo que fue el compendio de amor, de la muerte de Cristo Jesús, entregándose por amor a ti y por amor a mí. Queridos, el compendio de amor más grande es Padre enviando a su Hijo Jesucristo, Jesucristo viviendo a la tierra para morir por nosotros y el Espíritu Santo hoy por nuestras vidas. Mire hermano, desde el principio de los tiempos nos muestra la Biblia que Dios decide y la Trinidad decide crear al hombre y de pronto en esa creación le pone a señorear y le da las plantas para que señoree, los animales para que señoree, para que disfrute de la atmósfera que tenía alrededor. Y sobre todas las cosas le da algo que si yo hubiese sido Dios no se lo daba, pero gracias a Dios que no he sido Dios. Le da el libre albedrío, le da la decisión al ser humano de qué camino va a seguir. Eso es lo que es el libre albedrío. Es una elección propia que el ser humano tiene. Por eso la oferta de Dios en todo este plan de salvación es ofrecerle al ser humano. El ser humano tiene a su disposición qué hace con ese ofrecimiento. O lo acepta o lo desiste. Mire hermanos, el ser humano en ese tiempo cuando Dios lo pone a señorear en el huerto del edén, hace mal uso de los beneficios que Dios le había dado. En lugar de disfrutar y decir, tengo todo para mí, puedo estar con todo lo que es, puedo ponerle, ay viene una ovejita en mes, ¿cómo te llamas ovejita? Y ponerle el nombre, ay, era el señor de todo. Pero de pronto el corazón avaricioso del ser humano siempre quiere más, siempre quiere más. Y se siente como que tiene derecho a más. Y cuando tanto Amán como Eva, no voy a entrar en detalle con lo que fue la tentación, pero de pronto acceden a la tentación y comen de aquel fruto y todos entran en una muerte espiritual y son echados fuera del edén. Y saben qué, esa vida que hubiesen podido tener y ostentar, a nosotros nos parece, si yo hubiese estado en el edén, guau, qué voy a mirar a la fruta, qué va a mirar a la fruta, te hubiese prendido con cuatro manos. Porque, ¿sabes una cosa? El ser humano siempre estamos buscando más. Siempre. Hoy mismo, la palabra de Dios dice, no hagas esto, ¿y nosotros qué hacemos? Esto. Eso. Justamente. Seguimos siendo igual que Adán y que Eva en el huerto. En Génesis, cuando cae el hombre en el pecado y de pronto le dice el Señor, en ese momento, le da una palabra y le dice en Génesis 3.15, pondré en amistad, se lo da a la mujer, entre ti y la mujer, entre tu, perdón, a la serpiente, dice, pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te mirará la cabeza y tú le mirás en el calcañal. Fíjese que esta palabra le da en Dios a la serpiente, al diablo mismo, sabiendo que pez tras pez, el diablo iba a estar detrás del ser humano para hacerle caer. Y no solo del ser humano, que había un plan que Dios ya había preparado en su soberanía, que Jesucristo viniese a este mundo a morir por la humanidad. Y en ese plan, el diablo se iba a levantar en contra para impedir que la salvación del ser humano fuese Jesucristo. Y sabe que cuando el hombre, al caer en el pecado, Dios le promete a la serpiente eso mismo, que habría una salvación para el ser humano, y que la simiente de la mujer es Jesucristo mismo, lo aplastaría a la cabeza. O sea que la descendencia de la mujer le vencería. Le estaba diciendo que había salvación para el ser humano. Y que había salvación, que el ser humano podría aferrarse. Desde ese momento, Dios entendió y Dios sabía, y Dios en su soberanía, algunos dicen, Dios tuvo que improvisar, ¿qué va a tener que improvisar? El Señor no es de los que improvisan, Él tiene todo su plan y proyecto. Y el Señor sabía todas las cosas. Y el plan perfecto de Dios se iba a cumplir. Pasados los años y años y años, vino Jesús, querido, y en la cruz, Él murió por amor a la humanidad. Y ahí llegó el pecado de toda la humanidad. Cuando tú tienes un dolor, que tal vez es una uña encarnada, que tal vez es, no sé, un dolor de oído, tal vez ya estamos que nos morimos y algunos andan con el oído colgando. Y algunos dicen, ¡buah! Yo aguanto, pero mira, este o esta no aguanta nada. Mira, cada uno tiene una medida del dolor, que no podemos juzgar a los demás. Pero con una enfermedad, a veces estamos como que ya se nos viene el mundo encima. Y miren lo que dice la palabra, que Él, en su cuerpo, Jesucristo, llevó todas, diga todas, todas, las enfermedades. Ni una de las enfermedades que ahora dicen estamos descubriendo, aún esas enfermedades, Él ya las llevó. Y en esa cruz, Él murió por la humanidad. Miren, hasta tal punto, queridos, era la condición de Jesús en ese momento, lastimado, herido por los golpes, por la manchadura. Dice en la versión original que no había un milímetro de su cuerpo que no estuviese negro por los golpes que tenía. Y cuando tú ves todo eso y ves que fue por amor y por la condición que realmente el ser humano estaba y que necesitaba una salvación. Y en la Biblia dice, en Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Querido, el amor de Dios se manifiesta hacia los pecadores más míseros con su amor, diciendo, están en delito y están en pecado, pero yo vengo para darles vida y vida en abundancia. Miren, en Juan 3, 16, es el compendio del amor que Dios nos ofrece y que ofrece a ser humano. Dice, porque de tal manera odiosa al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Queridos, Él, Jesús, dejó a la Deidad atrás y vino como hombre para realmente morir en la cruz. Estuvo caminando, haciendo milagros y llegó un momento que el odio que los demás sentían lo llevó a morir en una cruz. Y como veíamos la semana pasada, realmente, queridos, el pueblo que en un momento vitoreaba y decía, Osana, 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 y que echaba palmas delante de Él, ese mismo pueblo, en este momento, pensando que se sentía frustrado porque ellos querían un rey que libertase de los romanos, y cuando eso no se da, ellos posiblemente en su frustración humana y en todo el rollo que el ser humano se hace, saben que en ese momento, ellos en lugar de decir, Osana, Osana, lo que dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y ese amor del Señor siguió siendo el mismo. Cuando entraba en Jerusalén diciendo a los demás, alabados a Dios, Osana, Osana, bienvenido el que viene en el nombre del Señor, era el mismo amor que en una cruz estaba diciendo, yo muero por la humanidad. Mis hermanos, cuando Él estaba en ese sacrificio tan grande, los demonios seguramente danzaban en festividad. El diablo se refrotaría las manos diciendo, aquí ha terminado todo. Porque sabe una cosa, Él no puede saber lo que realmente estaba por suceder. Pero en un momento determinado, dice la palabra, que Jesús fue, y lo dice en Pedro, dice que Jesús cuando, en un momento determinado, Él expira y Él muere por la humanidad. Y cualquier otro muerto, muchos habían crucificado hasta ahí. Inclusive habían dos personas al lado de Él. Que ahí tuvo un diálogo que usted ya lo conoce. Y de pronto, pero Él, cuando Él expiró, cuando Él estuvo ahí, dice la palabra, que Él bajó hasta las profundidades. Y fue a los espíritus encarcelados. Escúcheme, mi hermano, a los espíritus encarcelados. Y la palabra dice, nosotros leemos hoy, que dice, les predicó. Pero en el original dice, Él les declaró. O sea, les dijo. Y no era una predicación para arrepentimiento del pecado, sino era una declaración. Diciéndoles, el que estuvo muerto, el que vosotros estáis frotando nuestras manos y todo lo demás. Y aquel, que por tiempo y tiempo, los que están aquí, muchos de los que estaban encarcelados, habían oído y todo lo demás, y no habían querido aceptar ese. Hoy soy yo. El que tiene un costado herido, el que tiene sus manos heridas, el que está lacerado, ese soy yo. Y lo he hecho por amor. Queridos, fue y declaró y declaró, ese soy yo. El que vive, ese soy yo. Queridos, y esa tiene que ser nuestra victoria. Miren, hermanos, no sé si me va entendiendo hasta aquí. Amén. 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 Y hermanos, fíjese usted, que mientras Jesús estaba en eso, declarándole a los espíritus encarcelados, lo que Él era, los días iban pasando. Y llega un momento, que al tercer día, las mujeres van al sepulcro. Y cuando llega ese momento, dice en Mateo 28, 5 al 6, más el ángel, viendo a las mujeres, y respondiendo a las mujeres, le dijo, no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas venían pensando, ¿y ahora qué hacemos? Venimos a traer un huento, venimos a traer especies aromáticas, y llegamos a la tumba, y la tumba está fechada, está cerrada. ¿Y quién nos va a mover a nosotros la piedra? Si somos mujeres, no tenemos la fuerza. ¿Saben qué cuentan? Que dicen que para mover la piedra, para tapar ese huento, muchas manos se necesitaban, y las hacían ovaladas, para que pudiesen robar, porque era imposible moverla, y levantarla. Entonces, ¿y ahora quién va a mover la piedra? ¿Quién va a mover la piedra? Esto es lo que muchas veces, en nuestros corazones, nos planteamos a veces. Y ante nuestras dificultades, ¿quién me puede dar solución? ¿Quién me puede solucionar? Y nosotros, como cristianos, también nos planteamos esto, hermanos. Nos planteamos, Señor, casi pensamos, esto es muy difícil para ti. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón y confiamos en el Señor, Dios cosas grandes hace. Y de pronto, dice que se le presentan ahí los ángeles a las mujeres, porque ellas llegan, ¡mira! Y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? La piedra removida. ¿Qué pasa? Y en ese momento, dice que le dicen los ángeles, no te vayas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, le dice el ángel, pues ha resucitado. Y como dijo, venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. Todavía le hacen una excursión. y le llevan a la tumba para que entre y para que vean. Por nosotros hoy nos hacemos la idea de tumbas pequeñas, pero eran excavaciones de la piedra. Miren, vengan, entren, miren, ya no está ahí, ya no está ahí. Y esa es la victoria mayor del ser humano. que Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Pero resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Miren, queridos, muchos muertos que habían muerto y resucitado hasta ese punto, hasta ese tiempo había habido. De pronto, en el Antiguo Testamento encontramos a un eliseo que había muerto y cuando van llevando un y estaba en la tumba y cuando van llevando el cuerpo de otra persona y de pronto ahí toca y cae ahí sobre la tumba el muerto resucita. ¿Es un muerto que había resucitado? Sí. De pronto, cuando Jesús estuvo en la tierra, resucitó un Lázaro, otro muerto que resucitó. Resucitó al hijo de la viuda de Naim, ¿se acuerdan del pasaje? Resucitó gente, anduvo haciendo milagros de resurrección y hasta ahí, y entonces alguno podría decir, pero ¿cuál es la diferencia entre esa resurrección y la de Jesús? La diferencia, querida, queridos, de toda esa muerte de Jesús y de ese sacrificio de Jesús es que todos los demás hombres murieron en un momento determinado y volvieron a vivir, pero volvieron a morir. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús cuando resucitó, resucitó de una vez para siempre. No hay adiós. Miren, todos los muertos que había habido antes, cuando resucitaron, ¿sabes una cosa? Resucitaron con los mismos defectos que tenían. Posiblemente alguno habrá dicho, uy, apareció mi marido caminando, se le habrá pasado el mal carácter. Pues cuando se encontró, se encontró con el mismo que había, cuando se había muerto. Pero querido, ¿por qué? Porque era una muerte, que era una muerte temporal y una resurrección temporal. Pero Jesús cuando murió, Él murió para darnos vida, pero resucitó para darnos vida eterna. ¡Ale, ale, ale! Querido, en primera corintio, como estaba leyendo antes, ahí dice, ¿cómo no vamos a creer? Dice en un pasaje, que Cristo murió y resucitó. Si no creemos en esto, van en nuestra fe. Van en nuestra fe. Hoy estaríamos para eso, adorando o siguiendo a cualquier charlatán que ande por ahí diciendo, yo les puedo dar la salida, la solución. Y a veces nosotros nos desesperamos porque hay gente que no cree. Pero queridos, tenemos que dar gracias a Dios por lo que creen. Porque el creer en la resurrección de Cristo Jesús es cuestión de fe. Gloria a Dios. Es cuestión de fe. No todos pueden creer, no todos creen. Por eso tengamos paciencia con los que hoy no están creyendo y oremos por los que no están creyendo porque llegará el momento en que sus mentes pueden ser abiertas. Pero queridos, tenemos que entender de que realmente lo que hemos entendido y hemos comprendido que hay una salvación, que hay una vida eterna, que Cristo Jesús ha preparado, que Dios ha preparado y que Cristo Jesús ha venido a morir en la cruz por amor y tuvo una resurrección por amor. Nosotros que hemos entendido y hemos creído en esto, tenemos que aferrarnos a esa fe de tal forma que nada ni nadie nos mueva de lo que hemos entendido y comprendido. Nada ni nadie, hermanos. Ni las circunstancias más adversas, decía el hermano Rubén Magdo, a veces con las circunstancias, ni las circunstancias más adversas, porque tantas veces nosotros saltamos la vista de lo que es el beneficio de tener a Cristo Jesús. y cualquier otra cosa nos suele dar la solución a nuestra vida y como último lo tenemos al Señor. Y algunos con los altibajos emocionales, hoy estoy y mañana no estoy, hoy le busco y mañana no le busco, hoy le sirvo y mañana no le sirvo, todos esos altibajos emocionales le estamos diciendo al Señor lo que Tú has hecho lo tengo en poco, lo que Tú has hecho no me ha valido de nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que Él nos ha dado todos los beneficios para que nosotros tengamos la vida plena en Él. Claro que la carne lucha, claro que la carne lucha contra las cosas del Espíritu, pero ¿sabes una cosa? Poder tenemos en el poder de la resurrección, de la obra en el Calván. Todo lo que Él ha hecho lo ha hecho por amor, todo lo ha hecho por amor. y queridos, en ese encontrarnos con Él y que Él se nos apareció en el camino porque mire, me encanta saber que ni en eso tengo mi mérito. Dice la palabra que Él nos salió a nosotros en el camino. Yo lo que he podido hacer es aceptarlo, caer en sus brazos rendidos porque otra cosa no me quedaba, es su amor, es el compendio del amor, es el amor que me ofrecía y que me sigue ofreciendo cada día y tú y lo mismo. No le seguimos por obligación, le seguimos por amor. Entonces, cuando nosotros podemos pensar en eso, en ese milagro en la cruz de Calvario, en ese milagro de redención, pero en ese milagro de resurrección, ¿cómo no serles fieles? ¿Cómo no caminar aferrado de su mano? ¿Cómo no decir, Señor, entiendo lo que Tú me estás preparando, entiendo, Señor, el camino que Tú me has dado, la voluntad tuya en ofrecerme la salvación, en alguien que apareció en un momento y me habló del Evangelio, en alguien que yo pude abrir mis ojos y entender lo que había preparado para mí. Es un desafío diario el desafío de las férmanes. Es creerle cada día, es creer en la obra expiatoria, es creer en la redención, es creer en la resurrección, es creer en la entrada en la vida eterna. Pero todo eso está preparado como banquete para ti y para mí. Todo eso, hermanos. ¿Cuánto necesitamos entender el amor tan grande del Señor? Dice la palabra de Dios en Isaías que el pueblo que estaba en viñedas vio gran luz. El pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. Y si yo te pregunto en esta mañana ¿cuántos de ustedes antes de conocer al Señor estaban en oscuridad? ¿Cuántos estaban en oscuridad? Amén. Amén. ¿Y cuántos hoy conocen la luz? Amén. Pues, ¿qué nos queda? Andar en la luz que es Cristo Jesús. ¿Qué nos queda de leitarnos? Yo anoche estaba en casa y estaba con la luz apagada, estaba trabajando en el ordenador y estaba preparando algunas cosas y de pronto se fue yendo la luz, se fue yendo la luz del día, se fue yendo la luz del día y quedó la oscuridad. Y yo seguí trabajando pero ya no veía ni las teclas del ordenador. Y en un momento dado, porque al estar en oscuridad tanteaba, y en un momento dado me levanto y voy a encender la luz y me fue una parábola para mí. ¿Por qué pudiendo gozar nosotros de la luz de Cristo permanecemos en la oscuridad tanto tiempo? y con nuestra mente cerrada a los propósitos de Dios cuando el Señor me está diciendo este es el camino anda por él. Vive una vida de santidad, púscame, espera solo en mí. Miren queridos, hoy celebramos Santa Cena y lo hacemos con una celebración especial pensando y diciendo Señor y proclamando que Él vive y que Él ha muerto en la cruz y Él vive. Pero queridos, esto no es un día más. esto es algo que tiene que ser incorporado en nuestras vidas. Incorporado en nuestras vidas. Pero tantas veces lo tenemos al Señor aparcado a un costado. Usted imagínese, nosotros en pecado y mientras estamos cometiendo el pecado diciéndole al Señor, Señor, espera un poquitito que dentro de un poco paso a ser otra vez creyente. Y el Señor ahí al lado, ¿qué hacemos con Él? ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? Cuando nosotros le decimos Espíritu Santo quédate un poquito ahí que yo voy a pecar cinco minutos, media hora y luego que peco me arrepiento, ¿vale? Queridos, estamos pisoteando la obra de Cristo Jesús por nosotros. Mire, como seres humanos bastante ya tenemos que luchar con nuestra propia carne y los impulsos naturales, pues no luchamos solos, tenemos que levantarnos en el poder del Señor sabiendo que Él nos da las armas para poder luchar. Y cuando hay una tentación, comienza a contrarrestar esa tentación con palabras de la Biblia, comienza a contrarrestar esa tentación con pensamientos en el Señor. Porque a veces algunos dicen, sí, muy lindo, la Biblia dice que hay que luchar, hay que pelear, la Iglesia me dice que hay que luchar y que hay que pelear, pero ¿cómo se lucha? ¿Cómo se pelea? Pues así como te estoy diciendo, cuando tienes un pensamiento que no es adecuado, cuando hay impulsos que no son adecuados, que te llevan a pecar, comienza a contrarrestar eso y comienza a contrarrestar y vas a ver que enseguida eso comienza a huir porque la carne comienza a sujetarse al Espíritu. Hermanos, si nosotros le alimentamos la carne, va a funcionar la carne. Si alimentamos el Espíritu, va a funcionar el Espíritu. Por eso es necesario aprender la palabra, por eso es necesario leer la palabra, por eso es necesario encontrarnos con el Señor cada día porque eso es lo que nos fortalece y fortalece nuestra fe. Cuando sabemos que Cristo Jesús murió en una cruz, cuando sabemos que Cristo Jesús resucitó y sabes una cosa, dijo Él cuando ascendió a los cielos, no me estaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo que esté con ustedes todos los días. Mira, la gente afuera, creyendo que nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero la gente afuera sabe que celebra cuando llega Pascua, celebra dos o tres días y ya está. Y algunos hasta se abstienen de comer carne porque dicen oh, un sacrificio, nosotros no lo hacemos, nosotros comemos carne más que otros días capaz, porque está más barata, no sé si usted se dio cuenta. Pero de pronto está ahí, está ahí asteniéndose de esto, asteniéndose por unos días y después que pasan estos días la gente se desmadra otra vez y después cuando llega el Pentecostés otra vez dice hoy es Pentecostés hay que estar otra vez santo, hay que hacer esto, hay que hacer... No, queridos, eso es religiosidad, pero a veces la religiosidad se mete en la iglesia también, evangélica, y nosotros nos podemos llegar a convertir en religiosos porque nos volvemos tan fariseos como los mismos fariseos de la Biblia, porque tenemos apariencia de piedad pero la realidad no tenemos piedad en nuestro interior. Piedad me refiero de santidad. Entonces, qué importante es entender que el sacrificio de Cristo Jesús no ha sido inútil. El sacrificio de Cristo Jesús es una realidad hoy en día que puede ser aplicada a nuestras vidas y podemos decir Señor, yo era esto, yo era pecador, yo era inservible, yo era esto, pero cuando Tú me apareciste en el camino, mi vida cambiaba. Y hoy mi caminar es agradar al Señor cada día, hoy mi caminar es caminar en voz del Señor. Dice la palabra del Señor, magucar primeramente qué cosa? En la iglesia de la iglesia. ¿Y poner la vida en dónde? ¿En las cosas de abajo? Querido, esa es nuestra vida, esa es la vida del cristiano, buscando al Señor en primer lugar y Él te dará la fuerza para vencer las circunstancias adversas, Él te dará el ánimo para vencer las tentaciones, Él te dará lo que tú necesitas, las herramientas para pelear la batalla, porque Él es el que más te ama. Mira, si hay alguien que te ama es el Señor. Esto pasa haciendo una similitud porque no tiene comparación con el amor de la madre de pronto hacia el hijo. ¿Qué es lo que quiere la madre? Que su hijo sea el mejor del mundo, ¿sí o no? Que todo el sacrificio que ella está haciendo o que el padre está haciendo por su hijo de pronto se vea ahí compensado que su hijo sea un buen hombre, que sea esto, que sea lo otro. Y ese amor que simplemente una tan pequeño, un reflejo tan pequeño de lo que es realmente el amor del Señor. El amor del Señor es tan grande que Él quiere lo mejor para ti. Él no quiere que andes de saltibanky. ¿Sabe lo que es saltibanky? Hoy sí, mañana no. Él no quiere que andes saltando en un pie y después en otro. ¡No! Él quiere vidas frutíferas. Él quiere vidas agradables. Miren, que cuando Él viene a buscar los frutos nuestros puede encontrar un fruto agradable. Amén. No sé si a usted le ha pasado que a veces va a buscar un fruto cuando a veces teníamos, oye, en los departamentos difícil tener un árbol de naranja, pero imagínese cuando teníamos las fincas y todo lo demás o a veces tú vas a buscar en alguna finca que dices ¡Ay, mire, esto es acá! Tenemos los árboles y vas y coques y de pronto vas a coger así cuando lo miras te das cuenta que ha cortado la cabeza del gusano y te las comió. Y la otra mitad quedó ahí, frutos abichados. ¿A cuánto les pasó alguna vez? Amén. ¿Verdad? Muy amable. Entonces, y como los gusanos siguen moviendo la cola todavía me siguen diciendo ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me comiste la mitad! ¡Me comiste la mitad! Entonces eso. Y nosotros, a veces el Señor viene a buscarnos, viene a buscarlo porque es una forma de decir, pero viene a ver nuestros frutos y cuando ve los frutos se da cuenta que están abichados. Isaac me hace el coro. ¿Cómo es Isaac? ¡Aaah! ¡Sí! De que está abichado. Que lo que tendría que estar bien no está bien. Pero querido, es necesario entender posibilidad de redención tenemos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y ese sacrificio en la cruz hoy en día puede ser efectivo en ti y en mí. Y miren, cuando hoy nos acercamos a la mesa y dicho sea de paso podéis participar los que estáis bautizados en agua y si tú todavía no estáis bautizado ¡Dilo! Habla conmigo para poder bautizarte para poder ahí estar realmente preparando para los próximos bautismos y viene el tiempo lindo que lo podamos hacer. Aunque yo el otro día veía una foto en un lugar en Alaska que estaban bautizando y rompían el hielo y ahí metían y ahí bautizaban. Y yo le digo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Más de uno necesitaría para testar las ideas. Y por fuerza bautizando le da buen agua. Hermano, ¿saben una cosa? El hecho que realmente si alguno está bautizado tienes que dar ese paso porque están diciendo y haciendo una manifestación pública de que Cristo es tu Señor y de que tú decides seguirle a Él todos los días de tu vida. Miren hermanos y cuando hoy aquello está bautizado de agua podemos venir y coger del pan y coger de la copa y esperar con uno a los otros y participar sabiendo que el sacrificio de Cristo no ha sido en vano. que hay perdón hay redención hay liberación hay vida eterna para nosotros ¡Aleluya! hermanos tiene que ser una fiesta y nosotros a veces estamos ahí ¡Sí! Recesito ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Gracias Señor! ¿Qué? Es que nos va la vida ¡Amén! Es así de sencillo ¿Es la vida o la muerte? Así de sencillo y nosotros no tenemos idea de lo que es finalizar de algo eterno porque todo es efímero todo termina todo tiene un principio y un fin hoy en esta tierra todo envejece todo se termina pero sabe una cosa la vida eterna será para siempre y después de eso no hay más nada vida eterna pero también los que van al infierno después de eso no habrá nada infierno después de eso no habrá nada infierno ¿Cuánto necesitamos afirmar nuestros pies en la ropa? Y tú me dirás pastora pero la vida eterna es por fe sí es por fe pero si la fe no tiene frutos ¿de qué vale? Yo puedo decirte te amo hermano pero si te clavo puñales por todas partes mi amor no tiene fuerza o mis palabras no tienen fuerza con esto es lo mismo si yo le digo al Señor Señor yo te amo pero vivo de cualquier forma ¿qué le estoy diciendo al Señor? Tú no me importas te hablo de palabras pero mi vida hace lo que quiere queridos queridos que importante poder entender que hay un camino que el Señor ha preparado para que tú y yo vivamos dice la palabra de Dios que nos ha bendecido con alguna bendición espiritual con todas con todas ni una sola podemos decir que no tengamos por lo tanto disfrutemos de lo que Él es vivamos como Él quiere que vivamos y seamos aquellos que el Señor quiere que seamos hermanos que hoy puede hacer el gozo de nuestra salvación es saber que Él ha preparado la salvación pero sabes una cosa no te pongas todavía el abrigo que falta un poco todavía si lo tengo estudiado que se va poniendo el abrigo siempre a lo último pero sabes una cosa el hecho es que nosotros tenemos que pensar que nuestra vida tiene que ser aquella que realmente el Señor quiere que sea y disfrutarlo como Él quiere que le disfrutemos y esperar en Él que es la salvación de nuestras vidas hermano, hermana ¿qué nos ofrece Él? todo ¿qué hacemos nosotros? obedecerle seguirle y amarle vamos a cierra tus ojos por un momento y que podamos ser en esta mañana agradecidos agradecidos por la salvación en la cruz del Calvario agradecidos por ese amor tan grande agradecidos por la resurrección de Cristo Jesús pero que esto no sea solo hoy sino sea cada día de nuestras vidas cada día de nuestras vidas esta tarde mañana mañana dentro de una semana dentro de tres meses que pueda ser en nosotros una realidad y en esta mañana que podamos abrazarnos al Señor y decirle Señor perdóname si tal vez no he caminado como tengo que caminar si tal vez no he sido lo suficiente obediente a Ti como tengo que serlo si tal vez han decaído mis brazos y he tenido en poco tu salvación si tal vez la obra expiatoria en la cruz del Calvario no la he tenido en cuenta como debiera si tal vez esa resurrección no la he tenido en cuenta pero Jesucristo vive y él hoy sigue siendo mi esperanza y si él prometió que resucitaría y cumplió ¿cómo no nos va a decir la verdad en cuanto a la vida eterna? hay una vida eterna esperando por nosotros debemos afirmar nuestros pies y entender que hay un camino por el que debemos andar Señor perdónanos perdónase en esta hora Señor hay cosas que están impidiendo nuestra relación contigo y nuestra cercanía y ahí donde tú estás donde estamos cada uno en el momento de arreglar cuentas con el Señor cuando hoy nos acerquemos a la mesa de la Santa Cena nos vamos a acercar con alegría con gozo porque él ha resucitado ¡Jaliluia! y su resurrección me trae vida y vida en abundancia pero ¿sabes una cosa mi hermano? necesitamos arreglar cuentas porque dice que cuando nos acercamos con manos sucias pies sucios con nuestro corazón sucio aún con nuestras intenciones malas tan sucias estamos realmente acarreando condenación sobre nosotros pero iglesia del Señor necesitamos pedirle perdón al Señor por aquellas cosas en las que hemos sido negligentes y no digas te pido perdón por todo Señor ponle nombre porque tú sabes muy bien yo sé muy bien cuáles son nuestros errores y si somos un poquito sabios oiremos al Espíritu Santo redarmuyéndonos esto es esto es esto es y que podamos oírle para entender y enderezar nuestro camino que podamos oírle para entender y enderezar nuestro camino y en esta mañana poder decirle Señor gracias por la obra de la cruz del Calvario gracias Señor por la resurrección gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo y si hay vidas en este lugar que tal vez han estado alejadas del camino del Señor tal vez hay vidas que han estado haciendo oídos sordos de lo que Dios le ha hablado a sus corazones pero en esta mañana quieren reconciliarse con el Señor ahí donde están y nadie mirando por favor porque es un momento especial un momento trascendental dice la palabra de Dios que cuando hay una reconciliación de las vidas reconciliándose con Dios cuando hay un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos los ángeles hacen fiestas por lo tanto nosotros valoramos tanto ese momento lo respetamos respetamos esa intimidad de esa persona con esa relación con Dios y si en esta mañana hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor y volver a los caminos y seguirle y servirle ahí donde estás levanta una mano como señal yo estaré orando por ti estaré orando por ti y será un tiempo de reconciliación con el Señor no permitas que lo que Dios ha hecho por ti pase a ser pisoteado levántate porque has sido creado para adorar a Dios adén ha sido creado para adorar a Dios Dios bendiga en esta hora las manos levantadas Dios bendiga las manos levantadas puedas bajarla y oramos al Señor Señor cada vida que en esta mañana se está reconciliando contigo Señor que está diciendo perdóname por los pecados perdóname por haberme desviado perdóname por haber cambiado el camino tuyo por cualquier otro camino Señor Señor tú no pasas de lejos del arco tú le recoges tú le abrazas y de ese bienvenido hijo bienvenida hija a un nuevo tiempo a un nuevo tiempo y en esta mañana tú puedes decir Señor aquí estoy y yo sé que tú me abrazas porque el Señor te abraza como dijo pródigo él te ha estado esperando para que llegues y te abrazas a él a tu padre aún desde lejos te estuve atrayendo con brazos de amor y misericordia sigo siendo tu padre y en esta mañana puedes abrazarte al Señor y decirle gracias por ese ministerio de la reconciliación gracias por poder reconciliarme contigo por el perdón de pecado por la liberación de atalura y en esta hora proclamamos libertad sobre tu vida mi hermano mi hermana sobre tú que te has reconciliado sobre tú que te has reconciliado lo del Señor en esta hora proclamamos libertad en tu vida y reprendemos a Satanás que quite su sucia mano de ti para que nunca más te vuelvas a pagar en el nombre de Jesús y querido el resto de la congregación en esta hora podemos decir Señor gracias gracias porque puedo acudir a ti y perdón de pecado de encontrar puedo acudir a ti Señor y abrazarme y saber que cada día me ayudas a pelear una buena batalla y en esta mañana cuando nos acercamos a la Santa Cena Señor no lo queremos hacer de cualquier forma lo queremos hacer consciente Señor de que tú eres realidad para nosotros y de que tú eres verdad aleluya aleluya Gracias por ver el video.